El día de hoy fue un día de tiroteos, un viernes de tiroteos en la Unión Americana en centros estudiantiles. Uno de estos se presentó, el último de los casos fue en Texas Southern, esta universidad ubicada en Houston, Texas. Una persona perdió la vida y una más resultó herida. El hecho ocurrió en un complejo de departamentos adyacente al campus universitario. El sospechoso de este ataque no ha sido detenido, es buscado por la policía. Se ordenó a los alumnos y maestros permanecer en el interior de sus salones. Todo esto ocurrió antes del mediodía. Sin embargo, horas antes, durante los primeros minutos de este viernes, se registraba otro hecho violento, otro hecho sangriento en otra universidad, también en los Estados Unidos. Esto fue en el norte de Arizona. Un hombre dio muerte a una persona, dejó heridas a tres más durante la madrugada de hoy. El ataque ocurrió en las inmediaciones de la Universidad de Arizona del Norte, situada en la ciudad de Flagstaff. El presunto responsable de los hechos fue detenido. La balacera también sucedió en una residencia de estudiantes. Todo parece indicar que fue a raíz de una riña entre dos grupos de jóvenes. Y todo esto sucede a 10 días de aquella masacre, si se le puede calificar así, que ocurrió en el estado norteamericano de Oregon. Hace apenas 10 días en donde el saldo fue de 10 personas fallecidas. ¡Gracias!